Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos están muy bien y todos sean bienvenidos a un nuevo episodio del Burak el Turco. Yo, el cámara y el mate mío, que estamos listos para responder tus preguntas sobre Turquía. Bueno, me di cuenta que todos de ustedes quieren visitar a Turquía y por eso tienen muchas preguntas sobre cómo planear tus viajes. En este episodio me voy a responder las preguntas, sus preguntas más comunes sobre cómo viajar a Turquía. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Es depende. Si sos de países latinoamericanos, por eso no necesitas nada de visa, solo necesitas tu pasaporte y también tu billete de viajar. Y después puedes venir a Turquía y pasar el control. Simplemente, tranquilamente no va a pasar nada, nadie va a preguntar nada. Y puedes venir y puedes quedar en el país por 90 días sin visa, sin nada. Si eres de España o también de los otros países de Unión Europea, tampoco tienes que hacer nada antes de venir. Pero cuando llegas al aeropuerto, te pagas un, no sé, como 20 dólares o 20 euros para sacar una visa y después puedes visitar el país por 90 días también. Y bueno, como dieron cuenta, es muy fácil viajar a Turquía. Absolutamente no tienes que hacer nada, no. Que solo tu pasaporte o tu billete y bueno, eso es. Pero creo que el mejor problema en ese caso es comprar el billete desde lo que sé, de los países latinoamericanos. Los países, los vuelos son un poco caros. En ese caso, nada que hacer. Si quieres viajar, hay que pagar el dinero, ¿no? Lo siento, pero así es. Y la segunda pregunta es... Ok, es una pregunta muy común que la gente me preguntan y también preguntan a otras personas. Y la verdad es que cuando comparando con otros países, creo que no es peligroso. Por ejemplo, yo he estado en Sudamérica y viajé por cinco meses. Y antes de irme, mucha gente me decía que, bueno, los países sudamericanos son muy peligrosos. En Brasil, no sé, te roban en la calle y en Argentina te hacen esto, no sé, bla, 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 bla. Siempre me decían esas cosas. Pero me fui y me quedé por cinco meses y no me pasó nada. Absolutamente me pasó nada. Si conoces a las personas peligrosas o si sabes las barrios que no tienes que ir, no va a pasar nada. Muy probable no va a pasar nada. Pero es algo... Tampoco... Pero igual es... Tampoco puedo garantizar nada. Tienes que cuidarte mucho. Pero... Cree que no es peligroso. Es nada que es peligroso. Yo vivo en este país por... Especialmente en Estambul por más que 30 años. Que tengo 31 años. Y nunca me había pasado nada. Y yo viajé más que 30 países. Y desde lo que veo acá no, no es peligroso, no es peligroso. Y bueno, me voy a tomar un poco mate también para limpiar la garganta. Y la verdad que me gusta el sabor de mate. Yo lo tomo sin azúcar. Es que... No sé, me gusta mucho. El tercero pregunta... Es un poco depende lo que quieres hacer en Turquía. Si quieres ir a la costa, lo mejor que vengas acá en verano, ¿no? Eso significa durante el momento mayo, julio, junio, augusto, septiembre... Y también en el comienzo de octubre y puedes visitar al coste del oeste los lugares como Bodrum o en el sur, el lugar como la ciudad como Antalya, que es para mí muy hermoso. Que si estás en Turquía y si llegas a Turquía en verano, es un lugar que sí o sí tienes que visitar para disfrutar la playa, el mar, el baile, de todo, la fiesta. Y por eso, muy probable diría que vengas en verano, en esos meses que les dije. Pero también te doy una información, información importante, porque Antalya es una ciudad muy calorosa. Por eso, durante el verano, a veces se hace mucho calor, más que como que 40 de grados. Por eso, durante el día, si no estás al lado del mar, no puedes hacer nada. Por eso, mi recomendación es que vengas en ese momento, que vengas en Turquía en septiembre o, no sé, mayo o julio. O si quieres ir a Cappadocia o el norte, el norte de Turquía, que tenemos montañas muy hermosas. Te recomiendo que vengas acá durante la primavera. Esto será mayo, no, mayo, abril y también marzo. Y también puedes pedir otros tiempos también en verano o también en otoño. Pero para mí, mejor momento que visitar esos lugares es la primavera. El mejor tiempo para visitar Estambul es primavera. Pero si me preguntas el mejor momento, yo diría que la primavera por Estambul y por Cappadocia. Bueno, si quieres ir al norte, a las montañas de Turquía, lo mejor momento para visitar es verano. Porque durante la primavera y en invierno se hace mucho frío. Por eso, también no puedes disfrutar mucho y a veces es peligroso subir a las montañas en invierno porque se nieva. Bueno, si quieres hacer un viaje de cultura, visitar los lugares como Estambul, Cappadocia, Adana, Gaziantep, no sé, Antakia o los otros lugares de Anatolia. Creo que el mejor momento, como les conté, sería la primavera. Porque en la primavera puedes hacer absolutamente todo, puedes disfrutar de todos los lados, puedes ver, puedes sacar fotos, no sé. Son lugares hermosos. Y creo que eso es. Bueno, en Turquía tenemos muchos lugares para visitar. Por eso, yo diría que en Estambul sí o sí tiene que quedar tres o cuatro días porque la ciudad es muy grande. Y hay muchas cosas que ver como Santa Sofía, Gran Bazar, no sé, Mezquita Azul y también la ciudad moderna, digamos. Y también el parte, el continente asiático, puedes visitar, puedes hacer un día un tour en la ciudad. Y también si o sí tienes que ir a Cappadocia y tienes que quedarse por dos días. Si te vas al costa, tienes que quedar, no sé, depende de cómo, qué manera de tour que vas a hacer. Pero hay muchas playas que puedes visitar. Tenemos muchas ciudades antiguas. Por ejemplo, en Esmirna, que también es una ciudad hermosa. También es una ciudad muy grande. Y también en la ciudad hay una ciudad antigua que ya vimos en los videos que grabé antes. El lugar Efeso, que es fenomenal. Ahí puedes visitar la ciudad antigua y también puedes visitar la casa de María, de Virgen María. Y también puedes ir en Anatolia. Hay muchas ciudades que puedes ver como gallante para comer. En el norte, que tenemos lugares como Rize, Trabzon, ciudades como Rize, Trabzon, que son muy importantes con sus bellezas naturales. Con sus ríos, con sus montañas y con sus vistas. Este es increíble, ¿no? Hermoso. Hay muchas, muchas cosas que ver. Por eso, tal vez, solo por eso me voy a estudiar un poco y me voy a hacer una gran lista de las cosas que puede visitar. Una gran lista y me voy a mostrar todo. Bueno, en Turquía la lengua es turco. Casi ninguno de turistas hablan turco. Por eso, tampoco ustedes no necesitan hablar turco. Y si hablas inglés, eso les ayudaría mucho de verdad. Porque en el lugar histórico mucha gente habla inglés y muy poca gente habla español. Es verdad. Solo muy poca gente habla español. Y también, tal vez, en Gran Bazar o en otros lugares la gente puede comunicarse un poco con español. Pero solo hablan español para vender las cosas. Por eso, si necesitas unas informaciones bastante distintas, no sé si pueden ayudarles. Pero creo que una manera puedes comunicar con la gente. Y como les conté, inglés les ayudaría mucho. Pero español, solo con español también puedes visitar. Bueno, tal vez no sería muy fácil para comunicarles con la gente. Pero igual, muy probable, no van a pasar nada con Google Translate o con la lengua del cuerpo. De una manera vas a poder comunicar con la gente. Y no va a causar ningún problema. Bueno, creo que así es. En este episodio yo les respondí a tus preguntas sobre viajar a Turquía. Y en los próximos episodios me voy a responder otras preguntas que tenés. Y bueno, si tenés algunos comentarios, algunas preguntas, por favor escríbelo en los comentarios. Si les gustan el vídeo, por favor, danme likes. Y si les gustan también, puedes compartir mis vídeos con tus amigos. Eso me ayudaría mucho, de verdad. Y creo que es bastante por hoy. Y muchas gracias para verlo. Y nos vemos en los próximos episodios. Les mando un gran abrazo desde Estambul, desde mi casa. Nos vemos en los próximos episodios. ¡Chao!